Estamos listos con el reporte del tiempo, buenos días, feliz arranque de semana, hay mucha información, especialmente enfocándonos en las precipitaciones, la lluvia que ha sido constante y que todavía va a mantenerse a lo largo de esta semana, durante la tarde y por la noche, los chupascos pueden ser más ocasionales, pero de nueva cuenta, toman fuerza, a partir de este próximo miércoles y próximos días, jornadas inestables, variables en la noche, en la ciudad y en el Estado de México, y claro, hay que estar monitoreando constantemente, mencionando también las precipitaciones en el norte y en el noreste del país, que por diferentes factores empiezan a ceder, principalmente hablando de sistemas que generan precipitación, como Navaguada, ondas tropicales, que se han encargado de generar esta lluvia, y también, por supuesto, toda la actividad que actualmente domina en el Pacífico, destacamos a la tormenta tropical llamada CAI, se ubica actualmente a 380 kilómetros al sur-suroeste de Manzarillo, Colima, actualmente, bueno, en su última actualización, a las 4 de la madrugada, no ubicado acá, y también, con ese movimiento y con ese desplazamiento hacia el oeste-noroeste, a 24 kilómetros por hora, le damos un punto al seguimiento, también no descartamos, que se convierte en un próximo huracán de la temporada. En la ciudad, para esta tarde, estimamos 23 grados, el cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, se mantiene la probabilidad de lluvia con una temperatura de 23 grados por la noche, 17, fresco, mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica, sigue la probabilidad de precipitación para el próximo martes, en forma de chubascos más ocasionales, pierde fuerza la lluvia para mañana, mínima de 14, máxima de 23 grados, no deja de ser importante porque va a renovarse esta precipitación durante el próximo miércoles y jueves, mayormente nublado, con tormenta eléctrica, mínima de 15, máxima de 22 a 23 grados, sigue la precipitación en el Estado de México, para Ecatepec, en Texcoco, en Esa, hacia Chalco, mayormente nublado, con tormenta eléctrica, también en Aucalpan, en Tlalampantla y Atizapán, mayormente nublado, tormenta eléctrica, 20 a 23 grados como máxima, fresco templado, sigue la inestabilidad, también en el Estado de México, la lluvia ha sido muy importante, y en Toluca, no se diga hoy lunes, martes, miércoles, mayormente nublado, hay más precipitaciones, la máxima entre los 18 y 19 grados, con un ambiente fresco, importante considerar esto, no se confíe, salga con tiempo de casa, también por supuesto, ya sabe, bien armado, botas de lluvia, paraguas impermeables, todo lo que sea necesario, hasta aquí el reporte del tiempo, que sigan pasando un excelente día.